Bienvenidos a un nuevo unboxing acá en RutaCervecera.com. En esta oportunidad se trata de un pedido realizado en la tienda Cervezas del Mundo, que me parece que existe hace mínimo unos dos o tres años quizás como tienda física, pero como tienda online lleva muy poco tiempo, de hecho yo creo que lleva como menos de un mes quizás. Estamos ahora comenzando abril, entonces yo hice este pedido por el sitio web de Cervezas del Mundo y mientras vaya comentando un poco ahí la cerveza que viene en el pedido, voy a contar un poco más acerca de cómo fue digamos la experiencia de la compra y todo eso. Yo compré 12 cervezas y en realidad vienen en dos partes, viene esta caja, yo me imagino que vienen 6 cervezas en una caja y además viene aquí esta bolsa, así que parte 1, parte 2, viene un regalo, viene una copa de regalo y esto es porque, bueno yo me imagino que hay harta competencia ahora acá en Santiago, hay varias tiendas que ofrecen digamos cervezas personales, que uno puede comprar online, varias tiendas también que tienen por ejemplo el envío dentro del mismo día, si uno compra antes de cierta hora dentro del día, ellos envían la cerveza al mismo día a la casa y como una forma obviamente de competir, cierto, están empezando ahora las tiendas por lo que yo he visto últimamente, están ofreciendo entonces casi a tu tiempo, cupones con descuento, 10% 15% de descuento, muchas veces también incluyen por ejemplo una copa como regalo por compras superiores por ejemplo a 20 mil pesos, 20 mil pesos me diría siendo como alrededor de 30 dólares, 20 mil pesos serían como alrededor de 30 dólares, ajá, está súper interesante esto, me gustó, me gustó la presentación, solamente para comentar, entonces bueno yo como estoy entre comillas pendientes de las tiendas y dependiendo el momento, bueno obviamente el presupuesto y todo eso es donde yo hago la compra, entonces justo llegó, fue un día domingo que vi de que en Cervezas del Mundo lanzaron digamos esta promoción de un cupón de un 15% descuento que iba a durar el día domingo y el día lunes, yo me acuerdo que ese mismo día domingo yo me armé la lista en el sitio de Cervezas del Mundo, apliqué el cupón, tenía todo listo y cuando iba a hacer clic en comprar, me decía que el cupón había expirado, así que dije hasta ahí nomás la compra, pero me comuniqué con la tienda por WhatsApp, le mandé un mensaje y ellos me respondieron el día siguiente diciendo que el cupón nuevamente se iba a activar ese mismo día lunes hasta las 12 y eso fue en la mañana y efectivamente estaba nuevamente activo el cupón, entonces dije yo, pensé hasta las 12, tengo hasta las 12 de la noche para terminar de hacer mi pedido, el carro de compra estaba listo ahí, era cosa de hacer el pedido no más, pero lo dije, dije yo para más tarde fue a ver y nuevamente había caducado el cupón, después me quedé pensando, a lo mejor era las 12 del día, no era las 12 de la noche, no sé, pero bueno finalmente aunque no me haya funcionado el cupón del 15% descuento, igualmente hice la compra y aquí están las cervezas, son 12 cervezas y no sé si se va a alcanzar a ver, pero vienen bastante bien ordenadas ahí están las, son varias latas, a mí me gusta, me gusta que vengan así como bien ordenadas porque después esta misma caja a mí me sirve para guardar muchas de estas cervezas, yo después las guardo en la bodega donde después se van añejando las mismas cervezas de lo que yo recuerdo aquí vienen varias cervezas de granizo, como por ejemplo aquí está, bueno, la clásica granizo Ira esta es la primera cerveza, aquí está su versión, esta creo que es la versión Imperial, ¿o no? no, no, yo me acuerdo que yo compré, bueno, compré la Ira común, la Ira común y corriente, compré la Ira con Brett y también la Imperial Ira, porque quiero grabar un video comparando, aquí está, esta es la Imperial Ira quiero grabar, quiero grabar un video comparando las tres, que bueno, uno ya más o menos sabe con qué se va a topar, pero igual es interesante hacer el ejercicio, digamos, con las tres al mismo tiempo puede ser bastante divertido, y luego, bueno, son varias cervezas de granizo que, así a la rápida, veo que vienen dos cervezas que yo no compré, quizás vienen a lo mejor de regalo, no sé bueno, aquí tenemos otra que sí compré, que es la Fruto del Gossé, es una Gossé en barrica de tequila de Sigurat, Sigurat es una cervecina chilena, que tiene una tenilla, bueno, no sé si ha vuelto a, en gloria y majestad, una Blakipa, muy buena, muy privada, y que fue como que algo pasó ahí, cambió la receta, no sé aquí tenemos una Founders, Gossé también, Green Zebra, que no alcanzé a probarla cuando recién llegó, hace como un año, yo creo que llegó lo más probable es que ya está media, entre comillas, vencida, voy a ver aquí la fecha, porque en la tienda que la importa ya no está, y en ninguna otra tienda está esta cerveza, así que yo estoy asumiendo de que en realidad está ahí, esta es la versión que llegó hace, no sé, un año atrás, quizás, pero no la gocea, así que no debería ser tan notorio, digamos, si que está ya media pasada aquí tenemos otra Sigurat, Rusty Cage, por algún motivo yo, bueno, esto es una Saison, añejada en barrica también edición limitada ah, interesante, porque dice edición limitada, número de botella 730, y nos aparece el número, así que no sé que tan limitada sea esta edición pues esto es una Saison, añejada en barrica claro, cerveza estilo Saison, elaborada con maltas, pils, muñeche y trigo una edición de cilantro y lúpulos y lúpulos nobles, posteriormente pasó cuatro a cinco meses en barrica de Sauvignon Blanc y Riesling las cuales se mezclaron y se embotellaron yo recuerdo que probé esta cerveza cuando me tocó estar como Steward en una competencia de cerveza no voy a decir en cuál, pero sí la probé y está bastante buena, y de ahí nunca más la probé, porque como ya la había probado, pero yo creo que llegó el momento de probarla nuevamente además quiere saber, no le hice chiquín en el tap entonces no lo voy a poder hacer chiquín está a muy buen precio las dos cervezas de Segurá en realidad todas las cervezas que están acá estaban a muy buen precio y por eso también me gustó la tienda la IRA es de Diciembre del 2021 está bastante bien esta fecha estamos ahora estamos empezando abril así que estamos bien bueno, la Infectious IRA da lo mismo la fecha porque tiene bichos así que es así que entre más añeja mejor y esta sí está un poquito más añejita esta es de Abril o sea, ya estamos casi ya casi cumplimos un año con esta pero esta es una Imperial es la versión Imperial porque tanto tiene más alcohol 9,5 por lo tanto va a aguantar mejor el tiempo sigamos aquí entonces otra que le hizo más Elixir la compré porque estaba a muy buen precio creo que en Acehzón también otra que le hizo más Bomba 10 estaba más barata incluso que en el mismo sitio de Kask que son los Kask Granizo es casi lo mismo o sea, son distintas empresas pero la Cereza Granizo están ahí en la tienda Kask pero en Cereza del Mundo estaba a mejor precio así que aproveché de comprarla y otra más que de hecho ya no estaba creo que ya no estaba en el sitio de Kask que es la Bomba 9 que es una triple también anijada en barriga y estas como son cervezas claro, 10 grados de alcohol como son cervezas con harto alcohol duran más tiempo así que uno las puede tener ahí sin problema y aquí vienen dos cervezas que yo estoy 100% seguro que no las pedí le eché el ojo sí le eché el ojo pero no las pedí tenemos Brexit es una English Mango English Ipa Mango de una cervecería chilena nueva que se llama Ben Brow yo esta creo que la probé en Chop en el en el video que grabé en la en el bar que se llama Les Birras donde uno mismo se sirve la cerveza probé yo esta cerveza y estaba como sobrecarbonatada no sé no tengo un buen recuerdo digamos de esta cerveza pero no es lo mismo probarla en lata y aquí hay otra también que tampoco yo probé que es o sea que tampoco yo según yo no la compré que a lo mejor viene en regalo dice Kerel Kerel Saizón es una marca no sé no sé qué tan nueva sea pero hay otra tienda que también que son también de los importadores que tengo pendiente hacerme el pedido a ellos directamente es una cervecería de Bélgica me parece 6 son va a estar interesante probarla si vienen de regalo muchas gracias a Cervezas del Mundo vamos con la segunda parte aquí estamos con la la segunda parte ajá voy a ahí vienen sí vienen está muy interesante este este pedido porque vienen varios regalos también que siempre es bienvenido digamos los regalos pero voy a mostrar primero las cervezas aproveché también de comprar un par de Keler Beer Keler Beer es un estilo alemán de cerveza quiero grabar un video acerca del estilo Keler Beer de estos videos que hago donde comparo varias cervezas del mismo estilo usando la guía PJCP todo eso aquí viene una Keler Beer de Wine Steffaner así se llama parece la Winehainz no Winehainz Winehainz Steffaner no sé bien cómo se pronuncia la jeje esta cervecería y esta creo que la he probado varias veces o mínimo una o dos veces antes la Schlappe Seppel Keler Beer Schlappe Seppel Keler Beer me acuerdo cuando la probé me gustó mucho un Keler Beer un estilo que me gusta bastante y no he tomado tanta Keler Beer y por eso también quiero grabar el video me falta la tercera Keler Beer que por ahí la voy a conseguir para poder grabar el video y acá viene otra cerveza también de Thieu que no alcancé a comprarla en Kask y la encontré en Cervezas del Mundo de hecho por eso esta fue como la cerveza que me motivó a hacer el pedido y después fui agregando más cosas en el pedido porque la tenía yo lista en Kask y se agotó también a buen precio está aquí en Cervezas del Mundo que interesante aquí la tiene como una especie de marca aquí no sé si se alcanza a ver arriba yo creo que la quizás cuánto tiempo la han tenido a ver bueno después cuando la pruebe voy a ver si esa marca que tiene la cerveza que debe haber estado mucho tiempo en esa posición no sé qué habrá pasado ahí pero bueno está interesante ese detalle y aquí entonces viene un regalo vienen dos regalos vienen posavasos vienen posavasos claro justo este creo que lo tengo no no tengo ninguno no tengo ninguno estos dos pero yo también colecciono posavasos así que está muy bueno este regalo gracias a Cervezas del Mundo posavasos de Ailsmith Brewing Company y de Schlapp & Zeppel y el último regalo y creo que el más importante es que viene aquí una copa estos son los regales que que yo mencionaba delante que hacen que que una arnés se motive a comprar y por la forma de la copa creo que esta me la tengo Spendrops Spendrops no sé qué 0,5 no sé qué no sé qué servicería es esa Spendrops pero está súper bonita la copa yo en realidad bueno tengo varias copas no me considero coleccionista de copas porque no quiero digamos irme en esa ahí está vacía la no quiero irme en esa por ese camino porque yo sé que es un camino sin retorno la gente que yo sé que que colecciona copas termina con bodegas llenas de cajas con muchas copas y yo creo que entre más copas uno tiene finalmente uno más se se engancha yo creo que tengo a lo mejor unas 30 quizás pero no porque la he comprado así como a propósito sino que en mi caso yo prefiero comprar no sé cerveza para probarla más que la copa en sí pero igual se agradece también este regalo voy a ver si me consigo esta misma cerveza para probarla en su copa Spendrops se ve igual como bien delgadita el vidrio pero bueno ese fue entonces el unboxing de cervezas del mundo está súper bueno digamos la tienda yo pregunté como yo hice finalmente el pedido un día lunes un día viernes a mí no me molesta digamos que se ha demorado varios días pero uno cuando no sé pasan quizás 2 o 3 días realmente como que se pregunta y cuándo irá a llegar cierto el pedido pregunté y claro y me dijeron que justo no sé si ayer o anteayer fue el entre comillas conmemoración del del día del joven combatiente que es un día que se conmemora aquí en Chile y que en algunos lugares de Santiago generalmente hay manifestaciones barricadas y cosas así y eso al parecer hizo que se haya arrasado digamos aquí el el pedido pero se entiende perfectamente esas son las realidades que vivimos nosotros en Santiago y con eso entonces me despido muchas gracias Cerveza del Mundo por los regalos estaré pendiente ahí de más de su cerveza me gustaron mucho los diferentes packs que tienen tienen hartos packs de de cerveza típica de Bélgica aquí viene la cerveza con su copa yo le eché por ejemplo el ojo la tuve en el carro pero después me arrepentí la de Rodenbach Rodenbach me gustó bastante el pack que había de cuatro cervezas Rodenbach que son cervezas sour con fruta y su copa y otras más también que tenían muchas varios packs la tienda creo que tienen dos tiendas cervezas del mundo tiene una tienda en Puente Alto y una tienda en La Cisterna que quizás algún día también la podríamos visitar pero bueno con eso entonces nos estaríamos despidiendo aquí en Rodenceresalón.com y nos vemos en un próximo video de unboxing y